Y el fenómeno del niño costero podría adelantarse 15 días debido al calentamiento del mar. Esto, según aseguró Abraham Levy, el hombre del tiempo, indicó además que las altas temperaturas podrían continuar hasta el mes de julio. Las elevadas temperaturas que usted ha podido sentir durante la noche podrían continuar durante las próximas semanas. El hombre del tiempo, Abraham Levy, señala incluso que se podrían percibir hasta 4 grados por encima de lo normal. Va a estar alrededor de 4 grados por encima de su valor normal. Por eso estamos teniendo estas noches increíblemente cálidas para una época del año, el inicio de abril, donde ya debería empezarse a manifestarse una reducción de las temperaturas. Y no se está manifestando, al contrario, se mantienen o suben. Además indica que este fenómeno podría extenderse hasta mediados de julio, fecha en la que se registrarían altas temperaturas durante el día y la noche. Si, por ejemplo, en el mes de junio deberíamos tener mínimas de 15, ¿no es cierto?, y máximas de 19, por dar un ejemplo, y yo tengo 3 o 4 grados de calentamiento, acabaré teniendo mínimas de 18 o 19 y máximas de 21 o 22, que son más bien valores propios del final de abril, pero no del invierno. Ese es el impacto que puede producir la extensión del calentamiento del niño costero. Para que se entienda el porqué de esta variación y sobre todo duración climatológica, el hombre del tiempo lo explicó con este didáctico ejemplo. Yo cuando caliento una olla con agua y la pongo a hervir y la sopa hierve, vamos a suponer que hacemos una sopa, y apago la hornilla, ¿qué pasa?, se queda caliente, ¿no?, y lentamente se va entibiando y lentamente se va enfriando. El proceso de enfriamiento del mar o de calentamiento del mar toma tiempo, toma semanas o meses, y una vez que empieza y se sigue alimentando, ese proceso no se va a detener, se va en todo caso a mantener. De eso se trata el fenómeno del niño. Levy además indicó que esta situación, es decir, el calentamiento del mar, podría adelantar en 15 días el fenómeno del niño costero. Gracias.